Buenas bikers, con la llegada y explosión del segmento de las e-bikes, son muchos los ciclistas que se unen a nuestro amado deporte. El concepto de bike permite llegar a mucho más público, dadas las características de estas, de otra manera mucha gente jamás iniciaría. Pero no nos confiemos, como en cualquier deporte que implica una máquina, en este caso nuestra bicicleta, tendremos que asimilar conceptos para manejar con más seguridad, soltura, eficacia y también velocidad. Al empezar desde lo más básico, tendremos que centrarnos en eso, lo más básico. Y es que pensamos que la postura y la mirada son la base de toda técnica aplicable al MTB y en su defecto al EMTB. Tenemos que saber que de manera inconsciente el cuerpo va a seguir a nuestros ojos y donde miremos, iremos. Ahora bien, en caso de que nuestra postura no sea correcta, esto perderá mucha importancia, dado que seremos inestables. Y a la hora de enfrentar un terreno técnico y escarpado, cosa que abunda en la montaña, estaremos teniendo la caída a la vuelta de la esquina. Empecemos por la mirada, la cual no siempre será igual, dependiendo de la velocidad apuntará más lejos o más cerca. Pero nunca, por muy despacio que vayamos, podemos mirar justo delante de la rueda delantera, puesto que nos quedaremos sin tiempo para reaccionar al siguiente obstáculo. Poco a poco iremos mejorando esto, pero lo ideal sería nunca mirar menos de entre 5 y 10 metros. En cuanto a la posición, en este primer vídeo lo vamos a enfocar en la bajada, con la conocida posición de ataque. Para empezar, es 100% obligatorio levantar el culo del sillín y posicionar los pies en paralelo, con una posición relajada y con el peso centrado en el eje del pedalier. Todo esto nos ayudará a ganar aplomo y agarre en nuestras ruedas, además que al poner los pedales en paralelo ganaremos equilibrio y de paso nos alejamos de los impactos en estos, que nos mandarían volando por encima del manillar. Nuestros codos, rodillas y tobillos tienen que actuar como suspensiones, por lo que no pueden ir rígidos y tampoco demasiado flexionados. En el caso de los tobillos se encargarán de absorber las irregularidades más pequeñas, mientras que codos y piernas se encargarán de amortiguar obstáculos más significativos. En cuanto a los codos, los posicionaremos de una manera natural, de una manera similar a la que haríamos cuando estamos haciendo flexiones, para tener una mayor fuerza y estabilidad. Estos no tendrán que estar ni muy cerrados, que parezca que tengamos miedo, ni tampoco muy abiertos, que parezca que vayamos amenazando a la gente. Las piernas son las que se encargan de distribuir el peso y también aguantarlo, para así no sobrecargar los brazos. Deben ir, de igual manera, con una ligera flexión de rodillas. Por su parte, el cuerpo debe actuar como una suspensión conjunta. Y a la hora de realizar zonas con mayor pendiente, extenderemos los brazos retrasando la posición, sin exagerar demasiado el gesto, dado que podríamos perder el agarre en la rueda delantera y caeríamos al suelo. Y de igual manera, tampoco quedarnos rígidos, dado que cargaríamos mucho el tren delantero y sería muy fácil perder el control. Todo esto lo acompañaremos con un uso correcto de los frenos, los cuales se deben agarrar con solo el dedo índice y mantener siempre el dedo encima de la palanca. Esta sería la base de todo y a partir de aquí, iremos aprendiendo nuevas técnicas e incluso perfeccionando estas. No son cosas que se aprendan de la noche a la mañana, pero con paciencia y práctica y aplicando estos consejos, conseguiríamos hacer nuestras salidas mucho más seguras y divertidas.